¿Lo qué? ¿Lo seteo ahora? Usamos eso acá. Vamos en vivo. Con seta. Hola, presento yo hoy. Bienvenidos todos y todas a nuestras charlas con Rafael Vignoli. Gracias de nuevo Rafael, es un honor tenerte acá. Y es un lujo poder seguir escuchándote este ciclo de charlas. Hoy se trata de cómo enseñar arquitectura. Rafael, bueno te voy a dejar que vos te cuentes de qué se trata. Pero este es el capítulo número tres de la saga, que como veníamos diciendo recién, esperamos que tenga un final muy feliz, y termina la semana que viene. Rafael, te doy la palabra. Gracias, Anita. Ok, esta es la charla número tres, que para volver a refrescar la idea del encuadre general de estas charlas está fundamentalmente basada en estudiar o pensar o decir algo o comentar sobre el estado de lo que uno llama el arte, como yo digo de la disciplina, como decía anteriormente, hemos visto un poco algo sobre cómo funciona la práctica. Primero cómo es la estructura de la profesión, después cómo ha funcionado la práctica, a través, como decía yo, de la interacción entre el hacer edificios y toda la gente que forma parte de hacer edificios, y la cultura que se ha desarrollado durante los últimos 30, 40 años en el tema, y cómo la viví yo, que fue la conversación anterior, y esta es, está basada en esta idea, que puede ser que otra gente crea que es parcial, o incluso puede ser que muchos de ustedes ya tengan estas ideas en su cabeza o en su plan de implementación, pero yo no sé nada de eso, yo lo que sé es lo que he pensado yo, yo creo que quiero explicar cuál es la importancia de la educación, porque yo creo que en el fondo no hay ninguna manera de revertir esta situación de reposicionamiento de la disciplina, si no se empieza por la educación, o sea, qué es lo que es la educación, y a dónde va la educación, y a quién educás, es el tema de esta conversación, pero que no hay forma, a mi manera de ver, de cambiar estas condiciones de operación a través de ser el presidente del American Institute of Architects, o de la sociedad central de arquitectos, o ser ministro de infraestructura, o tener mucha o poca plata, o ser revolucionario o no, la única manera es ir a la base de esto, que es cómo se incorporan a la fuerza de trabajo gente que todavía no sabe de qué se trata, como dirían en el cabildo abierto. ¿Qué es educar? Y esto me van a disculpar la simpleza de todo esto, pero a mí me parece que refuerza los conceptos básicos. Educar es transmitir conocimiento, quiere decir que uno sabe algo y otro no sabe algo, y uno le pasa ese conocimiento a otro. Este conocimiento al cual yo me refiero tiene cualidades diferentes en distintas disciplinas. A los efectos de esta, yo creo que, y en realidad a los efectos de cualquier enseñanza de nivel terciario, yo creo que lo primero que hay que aceptar son dos principios operativos fundamentales. Uno es que el conocimiento tiene un costo que produce un valor, o sea que no es ni un regalo, ni un... para poder transmitir conocimiento, uno tiene que asumir que tiene un budget para hacer eso, que además se revierte en un valor agregado a la gente que es sabe. Y la segunda condición básica de esto, que es algo que ha estado permanentemente durante los últimos años en la forma más, digamos, sexy de la enseñanza, que es que la producción de nuevo conocimiento depende de la experimentación, pero que la experimentación está solamente basada en un conocimiento ya adquirido y no en el contrario, o sea que no hay... vamos a ver que podemos investigar. Primero, antes de investigar, uno tiene que saber algo para poder investigar, para que eso construya una evolución del conocimiento. Nadie discute que transmitir conocimiento en la edad entre 6 a 9 años, digamos, es una necesidad universal y fundamental, que es la educación primaria y la educación secundaria, y que la terciaria se supone que está basada en lo que uno aprendió durante este plazo un poco de recarga de la memoria interna de cada individuo. Yo creo que si uno lo mira crudamente, una de las falacias o de las confusiones más grandes que hay en la estructura académica normal, es que los oficios siempre se consideraron dentro del nivel de la educación secundaria, y yo creo que es completamente obvio que tienen que ser parte de la actividad terciaria. O sea que cualquier oficio, esto por ejemplo siempre, el ejemplo típico de mi época era que si uno no estudiaba arquitectura podía ir al Otto Krause, donde probablemente uno entendía mal sobre los fenómenos de la construcción que en la facultad de arquitectura, pero que eso en realidad es lo que está mal, es que un oficio tiene como mala prensa como palabra, es como la diferencia entre el arte y lo que hacía Rembrandt, y lo que hacía Rembrandt era, un tipo tenía un oficio que lo hacía mejor que nadie, pero era un oficio, graficaba que era lo que pasaba, daba todo el soporte de imaginería a una sociedad que no tenía ninguno de los sistemas de reproducción que existieron después en el modernismo. Entonces, ¿qué es un oficio? Cualquier oficio es una práctica, como se dice en el marxismo, para el cual operativamente uno tiene que tener dos formas de conocimiento, uno es formal y el otro es tácito. ¿Cuál es el conocimiento formal? Esto es lo mismo si uno quiere ser pianista o médico o abogado o cualquier cosa, uno puede recibir información, recibir información, que viene de las formas establecidas de cómo el conocimiento se puede editar, digamos, o sea que si uno estudia física hay una manera de transmitir conocimiento que es lo que acá llaman teórica, o ahí llaman teórica, pero que en realidad no es teórica, es conocimiento formalizado, o sea, tiene un nivel de universalidad y tiene una utilidad práctica concreta que es referirse a los niveles estos altos de especificidad funcionales, como la física de algo, digamos, que se transmite en forma directa. Yo creo que esa forma oral o leída o vista en la internet o como fuera, depende fundamentalmente de la selección, y esto es típico en cualquier análisis de los portales tradicionales del social media, y de cómo está presentada esa, o sea que la participación personal en la formalización del conocimiento es también fundamental, es inevitable, digamos, alguien empaqueta esto, alguien escribe un libro, digamos, entonces uno lo lee y le parece que es suficientemente abstracto, pero está de alguna forma empaquetado. El conocimiento tácito es un conocimiento que se adquiere solamente haciendo, y haciendo hay distintas formas de interpretación de haciendo, que es o por imitación o por oposición a lo que uno aprendió de otro, o como soportado por el consejo exterior de un mentor, y está basado en la práctica directa, es como si uno aprende escultura y tiene que chesol mármol, hasta que uno no le pega al mármol con el martillo y el chesol, uno nunca sabe cuál es la resistencia del mármol, ni dónde se parte, ni cómo se parte, alguien le puede decir, este conocimiento solamente se produce en el acto de hacer. Ninguno de estos dos conocimientos, como se ve obviamente en esto que acabo de decir, puede transmitirse eficientemente sin intercambio personal. Por ejemplo, uno lee un libro, que es un objeto que puede copiar o comprar, digamos, no copiar o comprar, pero es completamente diferente cuando uno lee el libro y sabe quién es el autor, cuáles son las condiciones y el momento social histórico en el cual escribió este libro, y todavía mucho menos si tiene la posibilidad de interactuar con el escritor, que es siempre una cosa extremadamente interesante, por ejemplo, en literatura, una cosa es leer Borges y otra cosa es haber hablado con Borges. Esta simultánea presencia del mentor tiene una importancia fundamental en todo lo que voy a decir después, porque tanto tácitamente como formalmente, la persona que está en la función de enseñante, o sea que tiene un conocimiento que quiere transmitir, o que precisa transmitir, o que está contratado para transmitir, tiene la falta de neutralidad que le da cualquier actividad humana, es un tipo interpreta de la manera que interpreta. Estas dos formas de conocimiento del oficio de la arquitectura, normalmente, y de una forma también bastante peculiar históricamente, han llegado a la educación terciaria tarde. Yo me acuerdo que mi madre, por ejemplo, fue a estudiar arquitectura a la Facultad de Ingeniería, y esto es en un lapso de tiempo que uno conoce. ¿Cómo llegó esto a este nivel? No importa por ahora, pero es tarde. O sea que en las ciencias o en las tecnologías actuales, la arquitectura ha accedido a la educación terciaria, uno podría decir recientemente. Cosa que puede explicar otras cosas también. ¿Y cómo llega? Llega a la universidad. ¿Cuáles son las universidades en distintos lugares? Son siempre de la misma forma, son universidades públicas o universidades privadas. Esta diferenciación, que yo quiero pasar un minuto explicando de dónde viene, que es la que genera la gran mayoría del conflicto político en esto, es reflectivo de esta situación entre la confianza del mercado y reforzar la presencia del Estado en la vida social. O sea, esta es la disyuntiva básica, los extremos todos los conocen, pero en nuestro oficio ha producido una disyuntiva, y particularmente en la Universidad de Buenos Aires, igual que en la de Córdoba, igual que en la de Venecia y demás, esta disyuntiva entre lo que es enseñar masivamente y qué es lo que es enseñar selectivamente. Esta disyuntiva yo creo que no es una disyuntiva, porque el valor del costo de este conocimiento, o del valor que produce, es completamente independiente de quién lo paga. La diferencia, una vez más, es que, dada la generación de estos dos modelos de universidad, la diferencia básica, uno debería decir, la cosa que lo unificaría a este problema, es pensar que la transmisión de conocimiento no es función de quién lo paga, sino del contenido y de la forma en que se transmite. O sea, que todos los argumentos acerca de la masificación que justifican enseñar mal, están mal. Y así como enseñar a pocos no quiere decir que uno enseñe bien, se puede enseñar a pocos y enseñar mal. Las diferencias son obvias, la universidad privada tiene de origen un manejo de recursos limitados, por lo tanto la insistencia en la gerenciación de esos recursos, requiere un mayor grado de eficiencia. Es el mismo dilema entre privatizar la electricidad o dejarla en manos del gobierno. Este no viene de ningún otro lado que de eso. O sea, que cuando el gobierno tiene un surplus y tiene 35 en la política, todo lo que uno quiera, pero en el fondo es eso, que si uno empieza tratando de desarrollar una universidad privada, los fondos son mucho más específicos, tienen una especificidad mayor que dentro de la estructura gubernamental. ¿Por qué la universidad pública es importante? Simplemente porque saber es un human right, no sé si se dice derecho humano, pero es un human right. O sea que si a mí me preguntaron qué era lo que habría que hacer, de la misma manera que yo creo que la educación primaria y secundaria tiene que ser gratuita, yo creo que la educación terciaria debería también ser gratuita, lo cual no quiere decir que termine enseñando algo que no tiene que ver con lo que se propuso enseñar. Los riesgos de la universidad históricos, digamos, desde Harvard tiene 500 años de vida, y siempre fue igual, y aparte no existía ningún otro tipo de estructura gubernamental para contrarrestarla, estaba conectada con la idea de la religiosidad, la historia de la universidad como institución social, es también de una importancia capital, porque yo pienso que es el único lugar importante de mantener. El problema es en qué ha devenido, digamos. El riesgo de la privatización es justamente el riesgo de elitización de lo que se hace dentro de un grupo, que es de donde vienen todas las sectorizaciones que en política se traducen en el patronaje y todo lo demás que pasa con la parte privada, y con el riesgo de la universidad pública, es el que todos conocemos, que es que se desvirtúa el objeto de transmisión de conocimiento por razones de presupuesto, fundamentalmente, que es lo que produce la politización. Si uno mira en retrospecto, para atrás, la historia de la dictadura militar y la participación de la izquierda en la universidad, está toda basada en este fenómeno de cambiarle el sentido a que por qué está la gente junta. Como yo decía en la conversación inicial, yo creo que todas las escuelas de arquitectura, esto por supuesto es una generalización, hay diferencias internas importantísimas, están en una situación que es comparable con la situación de la profesión en la cultura. O sea, una profesión que, así como llegó tarde a la terciaridad de la enseñanza, dejó de estar reconocida también rápidamente, porque es un problema de prestigio adquirido y sobre todo es un problema de, como digo yo, de causas internas a la profesión que no tienen nada que ver con el sistema económico, que son las que yo traté de explicar en mi experiencia directa de haberlo vivido durante los últimos 50 años. ¿Cuál es la situación de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires? Como digo yo, o en cualquier otra escuela, es el reflejo de esta situación, de la situación de una habilidad que es reciente, doscientos y pico de años, trescientos años, que llegó tarde a la parte de la terciaridad de la educación y que cayó rápido cuando se tuvo que confrontar con su inserción en el mercado, como no se supo insertar en el mercado, es como que uno no tiene forma de justificar su función pivotal en el desarrollo físico del environment, digamos, porque uno está puesto ya como tipo payaso, digamos. Yo creo que reformar la educación, para hacerla pasar de un cuadro presumiblemente, para mí por lo menos, deficitario, a tener un efecto transformador de toda la profesión, depende de una reorganización del currículum. No sé cómo se dice el currículum en español, pero de lo que se enseña y cómo se enseña. O sea, que yo creo que hay que, mi posición personal es que yo creo que hay que reinventar qué es lo que enseñamos y sobre todo cómo lo enseñamos y sobre todo cómo lo impartimos, o sea, de qué manera uno comunica lo que se supone que uno sabe. Esto empieza por, y esto es completamente independiente de si es público o privado, yo creo que el tema de recrutar aspirantes a esta profesión no es una tarea de la información neutral que produce la sociedad abiertamente. O sea, si uno quiere recrutar a alguien para que sea arquitecto, uno debería tener un sistema de atraer a esos potenciales aspirantes a la profesión a través de un curso que tiene para mí que ser completamente interno a la escuela. que es un curso de lo que yo llamaría divulgación y orientación vocacional. O sea, que uno tendría que explicar la profesión a gente que cree que quiere ser arquitecto y uno tendría que encontrar la forma de recoger una especie de muestreo general de las expectativas con las cuales estos aspirantes llegan a la escuela. O sea que, y no es difícil de hacer, yo tengo una idea bien concreta de cómo hay que hacer esto, que es simplemente que al principio de todo esto, cuando uno sale a buscar los estudiantes, uno tiene que salir a buscar los estudiantes con una claridad fenomenal, uno no puede salir a buscar los estudiantes, no, uno no puede esperar que los estudiantes lleguen porque nunca se sabe cómo llegan. Uno tiene que salir a buscar a los estudiantes. Para salir a buscar a los estudiantes es como si te dijera que uno tendría que explicar qué es lo que es ser actor. O sea, por ejemplo, si uno es actor, como decía Robert De Niro hace unos años, cuando era el presidente del Actors Guild de la industria cinematográfica, lo primero que tiene que saber es que para hoy día, esto hace unos años, para cada importante rol en una película hay por lo menos 10.000 personas que son capaces de hacer. Esto es una verdad que viene justamente de la situación estadística de cuál es la inserción en el mercado. ¿Cuál es el mercado ahí? Hacer películas. Si yo quiero hacer una película con un actor buen mozo, no hay que haya tres. De los que tienen nombre, no hay tres tampoco. Hay siempre muchísimo más que los que uno sospecha que hay. Este tipo de cosas que es importante de... Y esto no tiene que ver con curtail o limitar la vocación, sino simplemente una cuestión informativa, que es lo que... A mí me parece que uno tiene que salir a buscar los estudiantes con una idea de qué es lo que van a aprender aquí y recibir a esos estudiantes, de esos estudiantes, una serie de expectativas que no son de la escuela ni de los profesores, sino de las cátedras, digamos, sino que son de los estudiantes, de la sociedad normal. O sea, qué es lo que espera un tipo cuando quiere ser arquitecto. Eso que me parece el primer outreach, tampoco sé cómo se dice, pero es el primer... La primera... Es una función... No sé si existe ahora, ciertamente no es introducción a arquitectura, nada de eso, es simplemente un proceso de análisis del mercado de aspirantes y sobre todo del mercado de aspirantes que tengan con las expectativas que ellos tienen en relación a cuál es la oferta de conocimiento que uno les puede dar. Después que la gente pasa por eso, que es un curso corto, llevará no más de un mes en cuatro conversaciones, las primeras dos son informativas, las segundas dos, segunda el par semanas después es un diálogo, la forma de estructuración del diálogo es a través de preguntas o de simplemente conversaciones con la gente. Estos aspirantes después tienen que aplicar. Entonces, ¿cómo aplican estos aspirantes? ¿Aplican con lo que entendieron que uno le dijo o con lo que ya sabían de antes o con lo que siguen creyendo que era a pesar de que no es? O sea que si uno entra a la facultad de arquitectura porque quiere ser famoso, ya entró mal parado. O sea que lo cual no quiere decir que no aplique. O sea que uno puede reconocer toda esta gente cuando aplican sobre la base de una de esta primer primer estado de esta declaración de principios que es explicarle a la gente cuál es el fío, cómo funciona el campo de acción y qué es lo que la gente espera que esto produzca. Esa selección para mí es hay que hacerla dentro de 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 la al nivel más alto de la dirección académica de cualquier institución que quiera hacer esto. O sea no es porque esta es la responsabilidad básica es el principio fundamental de este contrato se pague o no se pague. O sea que esto no es una comisión o cuatro tipos al final del verano que se sientan y eligen por la cara que ven en la fotografía de la aplicación sino que es la parte fundamental de todo esto. ¿Con quién vas a establecer un contrato de intercambio? Este esta parte que a mí me parece que es fundamental es una no es una intervención personal no es un un interview digamos no sé cómo se dice un interview una conversación personal es un todas estas conversaciones personales tienen que pasar primero lo que es es un una declaración a mí completamente clara de por qué quiere estudiar y qué contribución a uno le parece que puede hacer en esto o sea que no la puede no la puede escribir el tío digamos aunque la escriba el tío uno siempre se va a dar cuenta que la escribió el tío si tiene un conocimiento previo de quienes quieren aplicar esto genera el tema del cupo y el tema del cupo para mí está completamente conectado con este tema del costo o sea que supongamos que la relación docente alumno como se decía antes no sé cuál es la expresión de ahora en la universidad puede ser uno a cuatrocientos en la universidad nacional y en la universidad privada puede ser uno a tres uno a tres está mal y uno a cuatrocientos no está peor está igualmente mal o sea que yo creo que esto la forma en el que este currículum que este cupo se establece es un cupo que se establece en función del presupuesto esto no tiene ninguna implicación política no tiene por qué ser explicado es completamente normal yo tengo que hacer una casa preciso 10.000 ladrillos tengo 5.000 hago la casa más chica y si tengo 3.000 hago una casa más chica y si tengo 2 no puedo hacer ninguna casa y cuando uno no tiene plata para invertir o resursos o como se dice recursos para invertir en este tema es mejor no meterse o tratar de hacerlo de otra forma la parte de la competencia entre las universidades y las escuelas para mí es completamente falso o sea ninguno que aplica a Yale entra a Yale porque enseñaba a Bob Stern o porque Frank Gehry was an ex-student and went there o porque Foster went to Yale la gente aplica Yale porque el padre cree que tiene que ser Yale o por lo que venga y es igual el problema es cuando uno lo mira en esta especie de versión nueva de estatuto terciario que tiene la arquitectura donde los chicos pueden decidir que no a mí me dijeron que la AA es mejor o mejor voy a Harvard porque suena mejor o mejor y todo eso se arregla con dos promociones y las dos promociones yo creo que tienen una sola manera de ser este el éxito de estas promociones tienen una sola manera de ser verificable que es el rating de empleo que esta educación produce y yo creo que eso es domado no hay ninguna duda con respecto a eso este o sea que a mí me parece que en esto que yo voy a explicar ahora que es un nuevo currículum esta relación entre el orador o el practicante y el grupo de gente al cual se dirige tiene dos números dos números reales uno es cuando uno da una lecture uno no puede dar una lecture a 50.000 personas porque no hay ninguna posibilidad de que exista una forma colectiva no de diálogo sino de retroinformación con respecto al tipo que está dando la lecture por ejemplo una lecture de 400 500 600 personas completamente normal una lecture de 3.000 personas no es una lecture es un acto político es una no sé lo que venga no hay no hay forma de lo cual no es lo mismo con un libro digamos porque en un libro uno escribe el libro y después si tiene suerte hay qué sé yo un millón de copias entonces ya en el libro está stands on its own digamos que eso es lo que que a mí me parece que en un oficio es muchísimo más difícil o sea si uno lee principia matemática por ejemplo de Newton lo leen después de 600 700 años y es Newton digamos pero cuando uno quiere explicar física digamos Newton physics puede puede leer libros sobre Newton physics de los cuales el el escritor uno ni lo conoce pero cuando uno va a la universidad a estudiar física hay un tipo parado arriba de un estrado con tres pizarrones en ese caso y tiza explicándote ese tipo está enseñando 400 veces más que leer un libro y por eso que es importante que este ¿por qué? porque uno tiene estas cuestiones de relación en el espacio no virtual digamos en el espacio real que pasan por 50 cosas puede ser un desastre o puede ser fenómeno pero es diferente que un libro como a mí me parece que hay que organizar este currículo es en dos áreas y yo creo que después voy a a tratar de de esgrimir una teoría personal con respecto al al nombre de la facultad porque a mí no me parece que una facultad de arquitectura puede pueda enseñar diseño de vestimenta es como un insulto a la vestimenta no es un insulto a la arquitectura es un insulto a la vestimenta o sea que digamos que se llama una escuela de arquitectura ¿no? la forma en que yo veo que este oficio se aprende es a través de dos áreas que son están diferenciadas por este tipo de diferenciación entre lo que es conocimiento formal y conocimiento tase ¿cuáles son las áreas del conocimiento formal? uno por ejemplo no sé si existe todavía pero la estructura en la que este con la por ejemplo si no es en mi época no sé si todavía es así los tipos que enseñaban estructuras eran unos los que enseñaban instalaciones eran otros y era medio como totalmente desconectado de lo que de lo que uno hace no sé si es así todavía las partes técnicas y qué sé yo pero esta esta propuesta o esta especie de estructura que yo pienso es que todo eso tiene que estar todo junto de la manera de la manera que está en el oficio no es diferenciado es todo junto lo que es completamente formal o formalizable son las historias o sea que uno para entender la situación actual del desarrollo tecnológico artístico político cualquier cosa que uno quiera saber de la arquitectura tiene una historia detrás y yo creo que por eso digo que las esta especie de área formal es el área de lo que no de la historia sino de las historias o sea hay como diferentes historias estas por ejemplo y acá yo tengo por lo menos cuatro que son este completamente diferentes la una de la otra este y que tienen una historia o que se pueden recolectar como históricamente que es fundamental quien no lo sepa después voy a explicar por qué porque tiene mucho que ver con la importancia del precedente que es la historia de la producción y el pensamiento arquitectónico no hay ninguna teoría de esto es simplemente la historia de la producción arquitectónica y del pensamiento arquitectónico together juntos la segunda es la historia de la ciudad y del entorno natural también juntos la tercera es la evolución de la historia de la evolución del lenguaje arquitectónico que es lo mismo que hablar de la construcción por lo cual creo que uno tendría que planear esta esta particular serie de charlas sobre la idea de que uno puede establecer al final el lenguaje de lo que uno hace no es escrito ni dibujado es lo construido o sea que lo construido tiene un determinante que es un cierto lenguaje ese lenguaje produce ciertas reacciones ese lenguaje que son los ladrillos o el curtain wall o el carbon fiber o cualquier cosa también son los instrumentos de la del con los cuales este este producto se hace la computación la no computación la influencia de lo que todo esto porque yo creo que hay una relación como ahora se me escapa el nombre de este francés que yo siempre pienso que tenía toda la razón del mundo que si uno lo mira desde la perspectiva de que la evolución del lenguaje produce lo que mal y pronto uno conoce como los estilos o determina la expresión formal si uno lo quiere poner un poco más académicamente esa relación tiene una historia en sí misma esta es la tercera parte de esta historia hay otra historia más que es tal vez la más fácil y también la más difícil que es una historia de los usos que es lo que es un uso ¿no? o sea que vivienda trabajo congregación transporte recreación todas estas cosas que constituyen convenciones que definen la encomienda tiene una historia detrás y es una historia que se puede tres y que es muy importante saberla porque hay un montón de enseñanza en conocerla de esa forma y después hay específicamente porque esta cuestión del lenguaje arquitectónico es más empaquetada que esta otra historia que es la historia de los componentes de la construcción o sea la historia de la estructura la historia del cerramiento la historia de los sistemas y la física de los sistemas de construcción en esto hay cuatro dimensiones que a mí me parece que son importantísimas de historiografía historiografía o como se diga de hacer historia de que son cómo en cada sistema las dimensiones cambian cómo cambia el proceso de ensamblaje de los componentes de la construcción cómo cambian los sistemas de constructibilidad o sea qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en comparación a qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no se podía hacer esto es como esto es lo que lo que supongamos Miguel Ángel construyó el Duomo de San Peters y la la idea fundamental del Duomo de San Peters para lo cual inventó la polea y la forma de levantar fue que llevar los manpuestos en las escaleras de los contrafuertes con mulas implicaba que uno tenía que hacer una una escalera interna para que las mulas subieran pero las mulas en ese punto en ese largo proceso defecaban también y patinaban en la escalera esto esto tiene una importancia fundamental cuando uno lo mira históricamente porque en el fondo la esbeltez del el derring de la posición del arco tiene que ver con el hecho de que el tipo podía mover las piedras de manera diferente como que como se movían antes esto lo mismo pasa con Brunelleschi o sea que entender cómo la manera de hacer condiciona lo que uno hace es totalmente fundamental esto es lo que yo yo estas son las cuatro historias estas historias son historias que se pueden desarrollar durante el año y yo estoy hablando de un año no sé de qué año o sea si es primero segundo tercero cuarto quinto pero son cosas que son parte de la mezcla entre lo que uno imparte en lo que antes se llamaba el taller no sé cómo llamar ahora pero entre la parte práctica y la parte formal cómo se cómo yo creo que Rafael me dieron cinco a mí cinco historias una dos tres cuatro signos son cinco cómo se cómo se enseña en nuestro oficio esto que yo contaba el otro día de lo que me enseñó Fina no que era mira el plano así o nunca deje de tener una goma a mano ¿entendés? eso todo pasa a través de de esta forma que uno aprende de una persona que lo sabe ¿cómo se hace para que eso sea posible de entregar a más de una persona en el en el sistema del apprenticeship ¿no? esto la gente del renacimiento lo tenía perfectamente claro o sea que cómo enseñarle a un tipo a pintar como pintaba no sé Tiziano ¿no? este era que había era que había unos tipos que enseñaban cómo habían ellos aprendido a manejar el color viendo a Tiziano hacerlo o sea que hay un hay una hay una posibilidad de transferencia de partes parciales de esto que se puede distribuir digamos o sea que no que no es necesario irse de la facultad y sentarse al lado de alguien y si te emplean o si te llaman y ver qué pasa con tu vida o sea que esto sí se puede enseñar eso es una cosa que para lo cual uno tiene que sacarle el mensaje misterioso del talento que yo creo que es una un invento también reciente aunque el talento siempre existió es inevitable y probablemente intransferible lo cual no quiere decir que uno no puede aprender a diseñar este la parte tácita de esta profesión es enseñar a diseñar yo creo que esta parte tiene que tener también una parte conceptual conceptual a completamente otro nivel porque lo que yo creo que hay que hacer es establecer una relación que tampoco sé si es posible financieramente o como fuera primero yo creo que tiene que ser todos los días y segundo tiene que ser en una relación de no más de uno a veinte o sea que uno puede enseñar a veinte personas no necesita enseñar a una puede enseñarle a veinte a cuarenta se te filtran de los cuarenta quince y a más de cuarenta no le enseñás a nadie o empezás como una este tipo de conocimiento no se lo podés enseñar ¿por qué? porque yo creo que esta parte que es importante es que esto no es formal es simplemente una expresión oral de lo que yo llamo las técnicas de diseño es como si uno lee por ejemplo el libro de Walter Giseking sobre cómo hay que tocar el piano uno no toca como Giseking pero sabe qué es lo que el tipo hacía ¿entendés? o sea entendés qué es lo que el tipo hacía esto es lo que hace un profesor cuando te está enseñando en una forma individual una cosa que no se puede explicar más que a través del movimiento del hacer digamos estas cosas que están que son que tienen un cierto nivel de formalización pero que son más bien intuitivas este se transmiten a través de aceptar el hecho de que existen las técnicas de diseño o sea que si uno toca si uno toca si uno diseña de una manera puede diseñar de otra manera pero esas maneras existen y son medianamente comunicables y yo creo que esta parte tiene los siguientes temas internos que es que yo las escribí rápidamente así pero que que se puede que tienen una profundidad diferente la primera es que uno puede explicarle a un grupo de gente por ejemplo a 20 personas cómo se definen las condicionantes de un proyecto cómo las defino yo no cómo se definen en general o sea cómo se definen las condicionantes de un proyecto hay maneras en las que uno puede interpretar el sitio todas estas son prácticas concretas para componentes importantes de la generación de una dirección de diseño una parte fundamental de todo esto es hacerle entender a la gente que este proceso no es lineal o sea que cambia de dirección sin ser por carácter transitivo y cuáles son los los mess ups los accidentes que te hacen cambiar o sea que tenés que aceptar que estás en una situación en la que la intuición no puede soportar la linealidad como mecanismo o sea que esto como cuando te hacían estudiar el análisis del sitio entonces después pum 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 hacés un diagrama todo eso todo eso no sirve para nada porque todo esto no tiene nada que ver con un proceso lineal una cosa fundamental de todo esto me parece en el trabajo de diseño es el gerenciamiento del tiempo o sea como lo que uno conoce como una como uno reconoce una idea arquitectónica y en cuánto tiempo la puede confirmar y este este tema del tiempo es fundamental porque en el fondo es lo que manda todo el tiempo o sea que uno no tiene tiempo eterno ni el tiempo no produce modificaciones importantes en la generación de un diseño si uno tarda 60 años en concretar algo este es porque puede digamos o sea otra vez Michelangelo tuvo el Moisés en su casa grande como era por 25 años pero podía hacerlo o sea nadie le pidió nada iba un día lo miraba después se volvía a dormir qué sé yo es su tiempo este oficio no tiene ese tiempo tiene un tiempo tiene un régimen de tiempo diferente la economía de este proceso cuánto uno gasta para llegar a un concepto desarrollable y cómo uno puede acelerar ese proceso de proyecto es fundamental para lo cual los instrumentos son importantes y después el punto básico de todo esto a nivel metodológico que es entender una forma en la que uno usa la autocrítica la autocrítica es el principio básico de esto puede ser psicotizada uno puede criticarse y estar completamente inmóvil cómo hacer para renovarse de tu propia autocrítica cuándo es el momento en el cual uno requiere que otro tipo lo vea lo que está haciendo y esto son todas experiencias personales que cualquiera de los que están en esta foto que veo acá alguna vez pasó se me se me consumió el tiempo este gasté mucho tiempo en esto y no sé cómo apurarme para entender qué es lo que yo tengo que manejar o sea qué es lo que tengo que diseñar y cómo insertar en todo esto este proceso inevitable de la materialización o sea que como toda la parte que tiene que ver con materialización no está postergada no poder ponerla al final está toda parte del mismo paquete esta cosa de la de la autocrítica tiene además tiene además una es la única es la única medida entender la autocrítica es la única forma en la que uno puede realmente usar el precedente o sea que si uno entiende el precedente y tiene una actitud positiva con respecto al precedente una parte importante de la autocrítica queda separado o sea queda nulificado este esto es todo conceptual hay una parte fundamental que es qué instrumentos uno hace uno usa no hace qué instrumentos uno hace para generar estas ideas digamos esta dirección de diseño y yo creo que esta parte fundamental que es reciente es este tema de la del uso de los modelos tridimensionales en computación uno tiene que aprender a hacer sketches con eso y hay una es una forma completamente práctica que yo puedo enseñar totalmente esta es la parte práctica esta manera hay una última parte de esta cuestión de las técnicas que es más esotérica pero que yo creo que es la más fundamental de todas que es que alguien tiene que poder explicar la importancia de cuatro aspectos de cualquier edificio uno es la proporción el otro es el peso y la tercera es el color o sea que si esto que es medio esotérico yo creo que si uno combina entonces si uno sabe que en el fondo lo que uno está manejando son tres cosas proporciones color y peso esta es la esencia de lo que este objeto de lo que constituye este objeto ¿cuál es la aplicación de todo esto? es esta que te digo yo es a través de la revitalización del del esquicio como decían los tipos de bozar y esto tiene mucho que ver con el tipo de relación entre la cantidad de estudiantes y el instructor esto dura un semestre que yo no sé en la Argentina cuánto es pero yo creo que es alrededor de cinco meses cinco meses de enseñanza directa que yo creo que tienen que ser diarios esto no está definido por años primer año segundo año tercer año cuarto año o sea que no está definido por la presunta complejidad del tema viste que antes se hacía que el quinto año uno podía encargarse de hacer urbanismo porque era más complejo no no es más complejo hacer una casa un banco es igual que hacer urbanismo es lo mismo la complejidad es la misma lo que es diferente es la escala o sea que y cuando digo la escala es el tamaño o sea que si uno empieza por manejar cosas chicas para después pasar a cosas más grandes a cosas más grandes y cosas más grandes no tiene por qué preocuparse que la cosa más chica es menos compleja es igual de compleja es nada más 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 manual uno puede usar la mano de manera diferente en algo más chico que en algo más grande ya que los temas para mí de estos años primer año si esto es lo mismo para cuarto año que para primero no tiene nada que ver con la complejidad o la presunta complejidad sino que tiene que ver con el tamaño ok ¿cuál es este método de trabajo? este método de trabajo tiene un tema ponerle cualquier cosa un edificio 30 edificios medio edificio un lo que fuera un lugar un dormitorio lo que venga este y uno tiene que empezar de la siguiente manera si yo soy el instructor y yo doy este tema la primera la primera el primer contacto con los estudiantes es que yo el instructor desarrolla este tema o sea que no es que se espera ver qué es lo que hacen los alumnos él lo hace y no solamente él lo hace sino que además él lo cuenta mientras lo hace o sea que a nivel de 20 personas si uno que uno 20 personas entran en dos mesas de la vieja de la facultad alrededor de un tipo que está dibujando con lo que fuera con una computadora con la lápiz como sea el tipo no es que está en la posición de juez está en la posición de hacedor está igual que el estudiante entonces explica cómo lo está haciendo él no solamente lo explica sino que además lo dibuja o sea que al final lo que hace el instructor es lo mismo que lo que va a hacer el estudiante igual no en teoría no he visto 400 casas este escritorio yo te voy a dibujar el escritorio como lo voy a decir ¿por dónde empiezo? no sé por dónde empiezo y te empiezo a contar qué es lo que se me ocurre mientras estoy viendo cómo se hace parece una pavada pero yo no lo vi no lo vi hacer nunca lo quise hacer una vez en y me sacaron cagando también porque era no sé qué era pero a mí me parece que eso es la única manera de que alguien puede entender no es que yo lo haría así no yo lo voy a hacer y te voy a mostrar y como uno empieza por saber que lo que uno hace tiene 400 infinitas maneras de ser hecho es como ahí se te bajan todas las plumas o sea que hay algunos que son mejores peores, peores bueno, más me gusta no me gusta más caro, más barato todo lo que uno piensa derivativo, no derivativo todo eso incluye lo que hace pero no tiene que ver con el producto tiene que ver con el método con la forma de diseño no el método ese como uno empieza como uno sigue como uno cambia y sobre todo como usa los instrumentos que tiene yo creo que cualquier en esta oficina yo practico eso todo el día no es que espero que venga uno y me muestre un papel y me diga que y yo elija entre cuatro yo me siento y yo lo dibujo y después vienen estos tipos y a veces tienen una idea 400 veces mejores que la mía esto lo que relativiza todo este tema de la autoridad porque la única cosa que tener conocimiento no da autoridad lo que da autoridad es justamente el resultado de lo que hiciste o sea que uno no se mide por el acto de pasar el conocimiento que en general uno no lo debería hacer por esto mismo que te digo del costo y del valor gratis no se puede hacer gratis porque si lo haces gratis no pones la inversión personal que tenés que poner o sea que esto que además genera este valor que una vez que produjiste este aparato este aparato tiene un valor mayor que si el aparato no hubiera existido antes Rafael aprovecho la campanilla esa para para hacer un comentario posible como no Tony Díaz a mí me contó que cuando era alumno ¿no? y no se presentaba a una a una entrega porque no le salía no le salía lo agarró Jujo fue a la casa de él en Mataderos y le dijo se repangó las mangas y le dijo esto se hace así ¿no? y entonces hizo la simulación ¿no? de cómo más culo de cabeza más culo de cabeza eso es lo que pero así como así como cualquiera aprende te da cuenta o sea porque eso no se puede implementar como método de enseñanza académica nadie nadie lo sabe sobre todo viste como tratar de formalizar esto de otra manera de la que realmente es pero dejame terminar con esto porque este llamado es un llamado que en algún momento voy a tener que contestar una vez que este tipo desarrolla eso que lo desarrolla presuntamente más rápido y más eficientemente porque conoce esto así el tipo no sabe diseñar cosa que a veces pasa no puede enseñar can you answer this and tell him that I'm in a lecture ok entonces una vez que está que esta persona el instructor terminó ese documento forma parte de la producción de este grupo de instrucción o sea no es diferente que ninguno de los otros proyectos que hicieron los alumnos o que van a ser los alumnos pero ahora ¿cómo llegan los alumnos a hacer esto? entonces lo primero que hay que hacer es que yo creo que y acá es donde viene el tiempo que es fundamental definir una dirección de diseño para una persona que no sabe y que tiene miedo y que tiene miedo de no saber y no decir qué y no entiende las relaciones sociales o funcionales de la estructura de la universidad o algo así una vez que uno simplifica todo esto para lo cual es como la mejor manera de simplificarlo es mostrarle a un tipo que está sufriendo como vos y cómo maneja su sufrimiento te das cuenta porque es lo mismo que se hace el instructor o que se hace el alumno una vez que llegaste a este tema el estudiante tiene que definir tiene tres fases una fase es la definición de esta dirección la tercera es el desarrollo de la de la dirección la cuarta es el cambio de la dirección y la quinta es la producción de esa dirección o sea que estas cuatro estas cinco fases tienen los siguientes los siguientes tiempos para que un tipo de desarrollo un tipo que recién empieza o que no recién empieza lo que está estudiando por eso digo que esto tiene que ser diario la gente tiene que tiene una semana para producir algo independientemente en el taller con la vista de todo el mundo como se decía calzón quitada porque ya el primer tipo que sacó el calzón es el profesor o sea que es todo abierto entonces este tipo enseña vos tenés que sentarte ahí y en una semana tenés que concretar algo el alumno número 14 produjo algo como lo produjo como quieras siempre que vos entiendas que es una dirección de diseño después de esa definición yo creo que hay que en vez de tener una semana para desarrollarlo uno tiene otra semana más para cambiarlo de la manera que uno pueda o que quiera por ahí no querés cambiar pero tenés la posibilidad de reflejar de autocriticarte tu propio approach al problema de en forma con algún objeto real no con fantasía sino con algo que se supone que puede ser escribido este o sea que en la primera semana uno desarrolla esto solo la segunda fase la tiene que hacer en dos días y la tercera la tiene que hacer en dos horas o sea que pasaste una semana pensando que vas a hacer después tenés dos días para que alguien te critique y te diga si la vas a cambiar o no y después tenés dos horas para cambiarlo y a ese punto en ese punto uno ya ha incorporado esta non-linearity que te digo que es fundamental porque entonces vos decís bueno ahora me esfuerzo a desarrollarlo bueno quiere decir que no la podés cambiar entonces empezás el desarrollo y el desarrollo también tiene dos semanas ¿no? entonces cuando porque es más complicado ¿no? o sea la empezás a desarrollar esto tiene son entregas no entregas son reclamos o digamos deliverables concretos para entender esto tenés que ponerle la estructura tenés que viste tenés que ser cuánto mide cómo funciona todo lo demás después tenés tres semanas más para pensar si lo querés cambiar y cómo lo querés cambiar y la tercera es una parte fundamental me parecía a mí que es esta parte y que esta sí dura por lo menos dos meses que es la materialización o sea que vos vas a llegar a un nivel de definición de esto del que no te podés escapar o sea no es 45 perspectivas de estas con el lente a 22 grados y que todo parece como que viniera de Marte sino que a mí me tenés que demostrar cómo carajo hacés para ver esto además hay una etapa en el primer aspecto del desarrollo que es esta la primera etapa de este problema de este tema del desarrollo es que son dos semanas es que cuando llegás a ese nivel no podés no tener todos los sistemas estudiados tenés que tener un criterio por cómo hacer los sistemas ambientales por cómo tenés que pensar la estructura y sobre todo cómo tenés que pensar la seguridad que es este otro indicador que a mí me parece importantísimo que es que todo esto no puede ser no puede ser inventado y inaplicable lo cual no quiere decir que esté en código pero vos tenés que saber cuál es el escape de incendio de la misma manera que tenés que saber cómo hacés para para que el edificio no se caiga o para que la ventana funcione y todo lo demás y esa parte que es el principio después tiene estas dos etapas más en la que este en la que y sobre todo la tercera en la que uno empieza a entender cómo el vocabulario te va informando te va redefiniendo este concepto inicial de lo que era una dirección de diseño cuando terminaste todo eso lo podés contar de 400 maneras diferentes de cómo lo contaste al final pero si no tenés esta técnica que te organiza en el tiempo no terminás nunca ergo no haces nada como este oficio es para hacer no vale que sepa cómo hacer cómo se entrega esto al final esto se entrega de de dos maneras una es en un modelo virtual y la otra es en un modelo físico que yo creo que no es subcontratable porque el modelo físico ayuda muchísimo a entender no solamente las conexiones sino todo este tema de la de la gravedad y todo lo demás o sea que uno tiene que hacer un modelo virtual que tenga toda esta información y un modelo físico que tenga la información arquitectónica que a uno le parezca que explica el edificio de la mejor manera posible hecha por el estudiante después que todo esto se entregó yo creo que no hay una crítica final o sea que no hay un jurado no hay un jury que viene y te tortuga y viene y te dice y muere la pluma entonces yo dice palabras complicadas todo interno esto si vos pudiste producir esto te puede gustar o no pero eso es un edificio ¿entendés? y que venga otro tipo a decirme si le gusta o no a mí personalmente me parece una confusión que de uno internamente pueda decirle a la gente que lo acompañó en esta journey digamos mirá no me gusta implica también que en toda esa familiaridad que desarrollás en el interior de una oficina digamos podés entender que es lo que le gusta a la gente y que es lo que no le gusta a la gente y se lo podés decir de una manera diferente que no implica el cruce de una jerarquía de autoridad que yo creo que es no solamente insuficiente sino completamente falsa ¿entendés? esto después yo creo que no hay que hacer ninguna exposición creo que hay que archivarlo porque lo más importante de esto es como un estudiante usa este trabajo para como récord de su evolución o sea es lo que hace un portfolio ¿no? o sea como ¿no viste que ahora los portfolios de los estudiantes son más importantes que los libros de arquitectura no vos podés decir si apareciera un tipo acá que terminó segundo año y me dijera que sabe cómo es la escalera yo le doy un beso te das cuenta en cambio te muestran 74 cosas que con cosas que igual que no limitan para nada como te digo yo lo que antes se llamaba el vuelo lo que pasa es que este vuelo depende de la constructibilidad y la constructibilidad depende de la plata depende de la de la gravedad depende de quién te lo construye cómo lo construís y demás esto es nada más que la parte del oficio esto se repite durante cinco años todo con otro grupo con otro instructor todo interno ¿entendés? yo creo que a nivel institucional una facultad de arquitectura tendría que tener tres títulos adicionales que no son que no necesariamente tienen que ser que vos sos arquitecto y doctor o arquitecto y no sé qué urbanista para mí esto del urbanismo es igual yo creo que estos cursos complementarios son porque esta sí es una oferta que no existe y un tema que nos permitiría introducirlo a través de en el mercado de trabajo de una forma diferente si alguien inventara un curso no sé alguien yo ya lo inventé pero como no tengo universidad no te puedo decir que lo puedo poner pero hay que crear una carrera que se llama del desarrollo del entorno físico que te da un título de licenciado o lo que se llame en los mecanismos del desarrollo físico y esos son de dos sentidos uno el sentido del sector público y el otro es el del sector privado y no necesitas ser arquitecto para eso necesitas entender la arquitectura y tiene un nivel de especificidad completamente concreto o sea que cuando un diseñador termina empleándose en una oficina de desarrollo o se sienta que ahora voy a reventar a todos los que son diseñadores o se siente como fracasado porque terminó siendo empleado de uno de estos monstruos que se supone que son monstruos que para mí no son monstruos de paso además le puedo enseñar algo a este que se supone que no sabe nada que es lo que esta es una escala intermedia a lo que yo llamo que a lo que yo digo que debería existir que es el es la existencia de una licencia pública para el para el developer o sea que el desarrollador tiene que tener algún nivel de conocimiento de que es lo que está desarrollando y no inventado de este tipo o sea que si uno puede realmente fabricar un curso que le explique haga que alguien sea un experto en cómo se hace el desarrollo físico en el sector público y cómo se hace el desarrollo físico en el sector privado esto le da a esta escuela de arquitectura una potencia que no tiene ninguna otra o sea que en vez de ir a la como se llama a la facultad de ciencias económicas o traerte un developer porque hay que enseñarle a los arquitectos cómo se hace para financiar una obra y todo esto que es nada más que una enorme confusión esto para mí es completamente específico o sea cuál es el mecanismo por el cual el Estado como cliente desarrolla y qué es lo que hay que hacer para elevar la eficacia y el nivel de calidad de ese desarrollo igual para el sector público esta es la primera carrera paralela en vez de diseño de ropa yo creo que esto es una carrera que está dentro de la facultad de arquitectura la segunda es una un poco más específica pero que debería ser de gente de esta gente que entró a la facultad al principio en ese curso de orientación que tendría que tener el mismo nivel de licenciamiento y el mismo nivel de importancia que es una forma de asegurar que uno genera gerentes de producción que es un gerente de producción una persona que entiende la tecnología de la construcción el gerenciamiento de obra y su relación con los recursos o los recursos que hacen falta para hacer esto en esto tenés que aprender relaciones sociales sindicales tecnología donde se hace el research y la humanidad es totalmente otra cosa que a mí me parece que la facultad debería tener y el tercero que me parece que es el el no es el más importante pero es increíblemente importante es que en vez de estudiar periodismo la gente yo no sé por ahí no hay nadie que haga esto pero si uno ofreciera un curso de crítica y análisis histórico de la producción arquitectónica en general que no tiene que ver con la teoría porque no es verso esto es simplemente cómo se hace para cómo te formás vos una idea de cómo estableces un sistema de performance que vos puedas defender esto para esto tenés que conocer la influencia de los medios tenés que entender lo que lo que Berto me decía el otro día con respecto a la al media pero además tenés que entender la historia de esto y además tenés que estar rodeado de arquitectos porque si no no entendés nada este estas tres cosas con este curso que te digo anteriormente y esta especie de outreach inicial es como yo veo este el futuro de una educación que tiene un nivel de de recepción a nivel de la del mercado de trabajo incomparable y con esto doy por terminado esta tercera frase bueno muy bien Rafael muy muy súper interesante todo me quedaba con un comentario yo desde hace rato que es esto de la relación docente-alumno que seguramente cambió mucho con el tiempo en la universidad pública hoy estamos en más o menos uno cada dieciocho cargos rentados a los que se suman algunos adnorem en la materia de diseño que es el taller de diseño o de arquitectura por eso yo me imagino que de la manera en la que yo hice la salvedad de que no tengo la menor idea de cómo funciona todo ahí pero me parece que este tema de reconocer la importancia del valor y del costo inicial es lo que puede ser que regenere también un sistema en el que la profesión de enseñar sea una profesión y no sea un glossy aspecto de tu vida profesional ¿entendés? yo creo que enseñar es tan importante como practicar si les parece abrimos a preguntas los que quieran pueden abrir el micrófono preguntar o comentar lo que quieran voy a hacer una pregunta hasta la hora adelante Mario ¿qué tal? bueno buenas noches bueno muchas gracias por la charla ya todos lo dijeron así que estamos todos muy entusiasmados con escuchar a Rafael y yo quería hacer una pregunta porque hablaste recién de cuatro cosas a explicar en un edificio proporción color peso y color esa fue la secuencia ¿cómo se explica la proporción? no sé si por eso termino es difícil de todo yo si querés voy y te doy una clase de cómo funciona es difícil por eso es que tiene este nombre esotérico pero esas son las únicas tres cosas que yo creo que configuran viste el mensaje de una intervención espacial ¿entendés? o sea que lo que es importante ¿sabés cómo se explica eso? de la misma manera que yo te digo que experiencialmente para lo cual por ejemplo yo te digo si caminas adentro de una de las espirales de Richard Serra vas a tener una impresión completamente diferente que si caminas adentro o al lado de una de una escultura de Mark de Zubro por ejemplo lo cual en el fondo no tiene que ver con la idea tiene que ver con esta especie de cosa esotérica que no es tan esotérica porque existe yo no sé si te conté no sé si te conté que yo hubo unos tipos que trabajan no sé si te lo conté porque por ahí ves un pelotazo si lo cuento hay unos tipos en la universidad de Pennsylvania que yo conozco bien que estudian la 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 biología del de una de las de los factores culturales más importantes y completamente desvirtuado por los economistas que estudian la biología de la de la belleza esto se llaman neuroestetics y mi intervención en todo esto es tratar de primero de entender qué es lo que hacen que es completamente fascinante porque miden la reacción sináptica de personajes de ejemplos estadísticamente esto tipo 100.000 frente a inputs estéticos que voy yo y todo el mundo reconoce que tienen más valor que otros este aspecto o sea el mecanismo de reconocimiento de esa relación que siempre es relacional o sea no es ni la forma ni es totalmente de relación ese efecto como pasa en música también es completamente universal entonces si vos me preguntás buscame un tipo que no le guste Mozart tiene que ser un demente o uno que está en contra de Mozart por alguna razón porque no es montonero o algo así no sé pero digo este tipo de fenómeno que yo creo que está en el fondo de este tema es el tema de estas tres cosas que cómo funciona la relación peso-forma con la proporción y el otro impacto de todo esto cuando yo digo color no digo el color solo sino que digo la materialidad en ejemplos concretos con ejemplos concretos que tienen que ser como te digo no es una diapositiva que tiene que mostrar o una película tiene que mostrar el lugar ¿entendés? y eso eso yo creo que es una cosa que tiene yo no sé si es enseñable cómo hacerlo pero que estoy seguro que es reconocible completamente seguro o sea cuando cuando alguien el nivel de acuerdo por ejemplo suponte estos tipos han estudiado la reacción con el con el entre la reacción del cerebro con el con el natural landscape o sea con la naturaleza ¿no? y este esta reacción es una reacción que tiene que es mensurable o sea que es diferente que la vi en facebook o me gusta porque me la mostraron antes es otra reacción ¿entendés? el nivel de intensidad de la sinapsis en el momento de esa percepción es completamente registrable o sea no es acá no hay no hay psicología nada lo único que estos tipos dicen es que alguien me tiene que explicar por qué pasa esto ¿viste? porque hay un nivel de reacción a nivel de la biología del cerebro que está completamente conectada con la belleza más allá de los condicionantes culturales de la belleza ¿viste? que uno siempre usa este argumento machista de que si la mujer tiene que ser gorda o flaca ¿no? gorda o flaca no importa lo que importa es este otro aspecto que si es registrable que poder tener una gorda pero divina al lado de una flaca asquerosa o sea que el problema no está en la gordura el problema está en entender esta cuestión relacional que es lo que yo creo que es en el fondo esto que te digo yo de la proporción en la arquitectura esto es fundamental o sea si vos entras al Altest Museum de 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 este muchacho de Miss es otra cosa es como caminar en el medio del Sock Institute podés estar en contra de si el tipo tenía una teoría demasiado rígida que no me importa no me gusta qué sé yo pero eso lo tienen cuatro tipos esto no lo tiene cualquiera y esto me parece que es un tema de una dificultad fenomenal pero que la gente tiene que estar aware que existe te das cuenta porque es lo mismo que pasa con Álvaro Alto viste o que pasa con por ejemplo que no pasa con Corbusier te das cuenta que es que a vos te impresiona por cosas que no tienen nada que ver con este tema es como no son literalmente describibles estas estos estos fenómenos pero que existen existen hola adelante tiene pregunta sí gracias me gustaría Rafael si podés hacer una relación entre tu presentación de hoy y la primera de todas en la que vos habías dicho muy esquemáticamente yo creo que sí no voy a ser más específica la pregunta en la primera el gran problema de la relevancia de la profesión y el problema de la comitencia digamos para quien se trabaja y cómo y con este esquema de enseñanza que presentaste hoy que parece bastante singular en relación con el primer con la problemática de la primera charla porque yo creo que sí no estos temas digamos de si se quiere de pérdida de relevancia y el problema de relación con la comitencia en qué ámbito de este proyecto de carrera se discutirían internamente cómo se discute esto con los estudiantes pregúntame de nuevo por favor lo que vos presentaste tal como yo lo entendí quizá hubo una parte que no me resultó clara es por un lado el conocimiento formalizado y por otra parte el aprendizaje del oficio en el marco de un taller pero en este esquema de carrera dónde está la discusión para recuperar a futuro esa relevancia perdida ¿dónde se discute este problema? no se discute en la universidad se discute en el mercado es como si tenés de golpe un violinista que toca mejor que los violinistas que siempre tuviste entonces cuando haya 10 violinistas que toquen en esta misma orquesta mejor que los 10 anteriores la orquesta suena distinta y la gente yo creo que el mercado reconoce eso desde ya el mercado de los arquitectos reconoce eso pero lo reconoce el otro mercado también porque no vas a estar con todos estos prejuicios ¿entendés? es como de abajo para arriba es como bottom up yo creo que ninguna definición de este problema de de arriba para abajo tiene ninguna capacidad de éxito ¿viste? vos podés decir bajen el costo de la carnasta alimenticia ¿sabes cuánto dura? hasta las elecciones y después tiene que subirlo ¿entendés? o sea que si vos empezás al revés si vos empezás a suponer un modelo de la producción es evidente o sea que tenés que producir más eficientemente a costos a fordabo ¿entendés? o sea que yo creo que este es el problema pero este no es un problema de los arquitectos es un problema particularmente de los arquitectos pero hay otras profesiones que están exactamente en el mismo las profesiones que tienen por ejemplo ¿qué le pasa a los ingenieros? ¿no? los ingenieros no se salvan de entender estática ¿viste? plasticidad todo eso pero después son esclavos del programa y lo que hace falta con los ingenieros es que los ingenieros asuman su condición de diseñadores ¿entendés? y esa es la parte que a mí me parece que es inevitable y completamente en algunas industrias esto existe sin ecuanón por ejemplo si vos querés hacer un auto tenés que contratarte un diseñador de auto que no te hace una figurita que sacó del cómex te hace un auto que sabe que tiene rueda motor que hay que prenderlo apagarlo que si se moja no se achica que se yo ¿viste? ese tipo de excelencia es la que no tenemos y no hay ninguna forma de ganar representatividad sino es a través de los factores reales que producen representatividad que es la eficiencia que para vos para tenerlo claro no se discute adentro de la escuela este problema sino que por vía de una formación readecuada se discute después no yo creo que se discute por eso te decía que en el tema de la escuela por eso quise darte esta especie de introducción a qué es lo que la escuela como actor público tiene que decir ¿te das cuenta? esa parte que yo te digo que es el recrutamiento de los estudiantes es porque estos tipos van a venir acá por ahí se quema la vida pero de paso te sirve para enunciar cómo está todo el paquete ¿te das cuenta? o sea los usos secundarios de difusión de todo esto son nadie se muere si uno te explica cómo es la profesión y cómo está la profesión y qué pasa en la profesión todo lo que yo te dije en la primera charla es una experiencia directa de cómo está el arte cómo está la disciplina está mal ¿entendés? y está mal sin necesidad de estar mal y está mal no solamente porque está está mal pero además es un peligro inconcebible que esté mal ¿te das cuenta? eso es una función diferente que yo no creo que la pueda hacer una asociación sindicalista como la sociedad arquitecto la tiene que hacer la facultad porque empieza por ahí no hay ninguna forma de que esto venga por decreto es como el control de precios igual cambiando de tema un poco Rafael leo algunas de las preguntas que aparecen en el YouTube pregunta Gerardo Ciroli ¿qué pensás de Neri Oxman y su búsqueda experimental y pedagógica en MIT? ¿de quién? ah yo la conozco muy bien es no es genial la parte lindísima está casada con un amigo mío y ahora se mudó acá a New York todo esto es la parte del chisme y todo eso tiene un valor importantísimo pero el Media Lab está hecho de tipos que no están estudiando están hechos de tipos que están researching ¿te das cuenta? que son tipos que esta chica es arquitecta ¿te das cuenta? y sabe de de biología y entiende química y tiene una idea que es este tema de los growing materials no puede ser más interesante pero no es que lo está haciendo como estudiante de primer año ¿me entendés? y no tiene estudiante de primer año es todo un postgraduate exercise ¿entendés? pero que uno piense a mí que viste que si vos me digas que dentro de 40 años como dicen muchos y probablemente mucho antes de 40 años que las aislaciones se van a regenerar bendito sea Dios Beato T me parece genial pero ¿quién va a poner la aislación? un arquitecto nunca en su vida ha entendido que mierda es la aislación ¿entendés? o un tipo que viene y es consultante de aislaciones y entonces te dice que el techo tiene que ser de chapa ¿me entendés? que esto está completamente desconectado por eso dije al principio que conocer no tiene que ver con investigar la mitad de los tipos que investigan they are stealing human force ¿me entendés? porque si vos querés escribir un libro y tenés 14 estudiantes de Harvard que sabés que saben escribir y los haces escribir el libro I think that's a crime muy bien Jesús if you need some names write to me que también te lo digo hola Rafael quería hacerte una pregunta en esta lógica que vos habías expresado de que bueno la facultad de la enseñanza se establece un un contrato de intercambio ¿no? entre estudiantes y doctores ¿qué pasa con lo que entiendo que es una responsabilidad básica que es la noción de hacer conexiones ¿cómo se aprende a hacer conexiones? ¿cómo se logra esta sinapsis entre los conocimientos para poder avanzar digamos ¿no? no te entiendo ¿estás hablando del marketing? no estoy hablando de la enseñanza y de los conocimientos básicos ¿qué conexión? ¿esta conexión? en general en la facultad se aprende como por estratos separados ¿no? vos aprendés un día historia eso es lo que te estoy diciendo que no tiene que ser por eso te digo que el instructor no es un cargo barato ¿te das cuenta? si vos lo agarrás a Tristán Mañar y decís mira Tristán ¿querés enseñar todos los días? ¿vos que sabés hacer un edificio? por ahí te dice que sí por ahí te dice que no pero que yo creo que te tiene que enseñar todos los días no me cabe ninguna duda por ahí a la noche como fuera pero que tenés que conseguir un plantel de instructores que puedan establecer esa geometría relacional que existe en cualquier medio de transferencia de conocimiento no me cabe ninguna duda no es a través de Facebook ¿te das cuenta? tenés que ver cómo el tipo lo hace y si el tipo no lo hace nunca ¿cómo querés que aprenda? aprendés a los golpes ¿te das cuenta? y ahí es donde viene todo el yo no te quiero hacer los cuentos de los daños psicológicos de todo esto pero viste yo lo he visto acá pero 40 veces viste gente que dice ah era así esto sí es así ¿entendés? entonces me decís bueno pero no sé si me gusta y bueno hubiera pensado antes qué sé yo te puedo no sé qué hacer lo que venga ¿viste? es un problema la parte este contrato por eso te digo que el contrato es un contrato que no lo podés hacer sin conocer la clientela y la clientela es lo que están afuera y lo que están adentro más vale que estén todo de acuerdo en eso porque si viene uno y te dice que va a investigar no sé la helicoide en la OMS cualquier cosa ¿viste? yo no creo que eso me parece brutal no es que yo quiera disminuir yo te digo cómo se arregla esta torta se arregla produciendo gente que sepa y este saber es un saber que es doble tenés que saber un vagón tenés que haber leído un vagón pero además tenés que haber dibujado y construido un vagón Rafael entonces suponiendo que lo contratamos a Tristán ¿no? ¿él tiene que abandonar su parte de arquitecto o puede hacer ambas cosas ser instructor y además trabajar como es un problema de Tristán a ver Tristán no me preguntas a mí ¿por qué yo estoy hablando con vos acá teniendo este aparato atrás mío y no sé por qué pero que estoy hablando con vos estoy hablando con vos ¿no? Bueno pero el perfil de instructor que vos lo que pasa es que el perfil de instructor viene porque la 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 sorry ¿sí? ¿sí? ¿cómo? Sí yo quería hacer una pregunta no sé si me dieron el micrófono un poco sobre lo que sí te puedo te puedo puedo terminar de contestarle enseguida así el perfil de de instructor está también condicionado socialmente es como yo te dijera viste si vos querés si vos querés tener lujo hay gente que va a facultar por las razones más espurias del mundo otro porque creen que van a salvar la sociedad otro porque quieren reclutar combatientes otro porque tienen una novia qué sé yo yo creo que te digo que al final toda esa gente de la parte de los que enseñan tendrían que reconocer que tienen que enseñar y te estoy dando cómo se hace para enseñar vasallo qué nombre tenés tenés que conectar la había sacado antes no justo mi pregunta iba sobre esto que estábamos hablando en parte me lo sacó el arquitecto antes si yo lo contratara Tristán que es arquitecto justamente porque el planteo va desde enseñar desde el hacer entonces si yo enseño desde el hacer obviamente tengo que ser arquitecto si contrato o sea para difundir el conocimiento pero por otra parte siempre me resulta y me hace eco que también la parte pedagógica la tenemos como muy abandonada y para transmitir ese conocimiento hace falta mucho y es algo que en la FADU o sea yo siempre vuelvo para atrás en mi calidad de estudiante que realmente hace mucha agua todo ese tema y veo que cada vez se necesita más porque el estudiante para insertarse no solo tiene que tener el hacer pero también el que se lo transmite tiene que transmitirlo de otra forma que creo que que no se está logrando tal cual ahora te digo otra cosa viste que tu pregunta viene al hecho de que ¿cómo haces si sos arquitecto para enseñar? de la misma manera que los arquitectos debes conocer un montón que juegan al gol no, no yo creo que sí que se puede ser arquitecto hay que hacer dos cosas porque solamente pienso lo mismo no pasa por tener un edificio enorme pasa por haber hecho quizás una casa una habitación o un baño y se puede transmitir de arquitectura de esa forma y la construcción también se puede transmitir de esa forma ahora si yo no tengo pedagógicamente las herramientas para transmitirlo creo que voy a estar en peor posición de hacerlo que alguien que por ahí tiene la parte digamos tácita como usted decía y no tiene lo formal porque no sé si soy capaz de llegar al alumno de esa forma eso es lo que hace bastante tiempo la parte trágica es que al alumno podés llegar prácticamente de cualquier forma le podés vender un tranvía pero total claro sí pero creo que que tenés que cortar el tranvía exactamente pero creo que durante años más de uno o por ahí como se mueven los cargos y demás o los docentes creemos que lo transmitimos desde lo que sabemos y yo no sé si el alumno lo capta de la misma forma que si alguien que está preparado pedagógicamente para transmitírselo sí pero el problema de la pedagogía o sea del mecanismo de interacción para la transferencia si vos no sabés podés ser el pedagogo más grande del mundo no hay nada que entregar no no totalmente es mejor una bestia esto pasa muchísimo con en otros en otros fields como esto viste suponete esto que te contaba de la música porque yo te decía vos los mejores profesores de piano son insoportables ¿entendés? pero insoportables y aparte por ahí hasta no saben tocar el piano bien pero tienen algo que saben que te ven a vos tocar y te dicen poné la mano así o cortá esto antes o acá ese tipo de cosas claro tienen que ir unidas las dos cosas tienen que entrelazarse de una forma u otra no dejar una ni la otra y no hay forma de corregirlo más que reforzando la importancia la especificidad de lo que uno quiere transmitir como conocimiento es como viste como no es para seguir con esto eternamente pero que vos leas de luz ¿verdad? con esto no tiene un carajo que ver ¿entendés? entonces si a vos te interesa de luz ¿entendés? tenés que haber leído canta antes ¿entendés? el problema el problema de estos tipos que durante 15 años te vinieron vendiendo este este verso de la de la semiótica es porque no tenían la más puta idea de cómo hacer un edificio o sea que ¿entendés? sí y se ve y se nota ¿entendés? sí, sí bueno gracias o sea Rafael que vos entendés que siendo un edificio o nuestra profesión una síntesis de todos esos conocimientos aplicados en un objeto la atomización de los conocimientos en la currícula de la carrera es una de las consecuencias que hacen que la carrera no esté funcionando creo que como todo debe haber funcionado antes como te conté con mi historia personal que yo me acuerde que haya aprendido algo en la universidad que no podría haber aprendido leyendo no sé qué es ¿entendés? yo aprendí de la manera que aprendí y si le preguntás a como te digo yo si le preguntás a está muerto pero si le preguntás a Frank Lloyd Wright no aprendió en la facultad aprendió con Sullivan sí, seguro ¿entendés? y esto es lo que yo te digo que no quiere decir que todo el mundo tenga que ir a emplearse con Frank Lloyd Wright pero que se puede esto se puede enseñar pero seguro se puede enseñar ¿entendés? sí pero la forma de integrar los conocimientos están todos dispersos o sea pero además están dispersos están dispersos dentro de la estructura es lo mismo que pasa viste hoy día esta especie de disolución de los límites de las disciplinas académicas es completamente obvio ¿entendés? está pasando todo el tiempo o sea que hay tipos yo conozco esta mujer que empezó a trabajar en Genomics hace hace 20 años y la gente y esta tuvo que buscar unos físicos que le enseñaran cómo se mueve la molécula porque ningún biólogo sabía cómo se mueve la molécula ¿entendés? o sea que no es no es fuera de lo normal es que es completamente dentro de lo normal y lo único que hay que hacer es update te das cuenta tenés que revitalizar esta situación si querés tener una escuela digo si querés que se arregle la torta dentro de 25 años si no más vale dedícate a tocar el tamboril porque no viste esto es para Ana que piensa que yo le voy a dar un un efecto positivo yo creo que el efecto positivo de esto es que si yo yo no conozco salvo Polo y y este no conozco ninguno que no sepa hacer algo el problema es que no enseñás a hacer algo nada más no es tan difícil con más o menor o menor brillante digamos ¿sigo yo? quiero pedirte Rafael si podés ser un poquito más específico cuando decís que los profesores deberíamos iniciar el proyecto y hacer el proyecto y enseñar a o contarlas las decisiones que tomamos y por qué hacemos una cosa y en qué nos basamos etc está claro que después los alumnos como la mitad de los alumnos más autoexigentes van a tomar como el método la estructura y van a hacer su proyecto o sea van a repetirlo pero pensando en ellos mismos pero hay otra mitad que va a tomar la forma de lo que hicimos y la va a repetir ¿no crees? mirá por eso te digo que si vos tenés una manga de danzos es culpa tuya ¿te das cuenta? o sea que si por eso te digo que esto no esto no tiene mucha vuelta ¿te das cuenta? o sea que si vos me decís mirá yo voy a enseñar a tocar el violín para tocar en la sinfónica de Viena ¿ok? entonces te contratás cuatro tipos que en vez de tocar el violín quieren tocar la trompeta es un problema tuyo ¿te das cuenta? no podés tenés que contratar al violinista entonces por eso empezaste diciendo que lo más importante tal cual no se puede enseñar si no quieren aprender y para querer aprender tienen que estar habituados familiarizados con qué es lo que quieren aprender ¿sabés qué? más fácil échale agua no hay ningún verso acá es lo más claro del mundo cualquier tipo que tenga una universidad con título habilitante la rompe si haces esto la rompes te digo más la rompes la rompes como como el Instituto Pittman ¿te acordás que enseñaba el lenguaje? es decir cualquier tipo que entregue algo utilizable en esta sociedad no tiene ¿viste? no es que tenés que fabricarte el consumo el consumo está lo que pasa que nadie entrega el producto que tenés que entregar Rafael vos hablaste mucho de cómo enseñar historia y esta idea de las cuatro o cinco historias que me pareció buenísima y hablaste mucho de cómo hacer un taller de arquitectura pero solamente nombraste al pasar las disciplinas técnicas diciendo que es un poco ridículo separadas ¿puedes desarrollar un poco el tema de la enseñanza de disciplinas técnicas? es exactamente parte de esto o sea que si vos no entendés cuánto mide un caño de aire acondicionado o cómo hoy día se produce el aire acondicionado no podés llegar a este nivel de definición nunca ¿te das cuenta? o sea que es lo mismo que la estructura tenés que saber eso y esto no quiere decir que tengas que llamar a un tipo o que vayas a otra sala donde un tipo te explica que el cuadrado de la luz te da un momento de inercia distinto eso lo tendría que saber vos lo tenés que saber ¿entendés? eso es lo que te digo yo o sea que si vos me decís a mí no todo esto ha fenomenizado de esta forma pero no sé cómo sostenerla bueno sostenerla para lo cual tenés que saber cuánto pesa para lo cual tenés que saber con qué material no son materias ni disciplinas separadas sino que todo eso es el taller dentro de esta pelota es como era el Bauhaus for God's sakes ok no es que es un invento Jorge ¿qué tal? ¿cómo estás? bien no pero que tú querías preguntar algo me parece estás muteado Jorge ahora sí gracias no en relación a ese módulo de taller digamos que de algún modo bueno tiende a ser un taller que integra todos los conocimientos y todo lo bueno que el docente también se ponga a prueba y acepte el mismo desafío que le proponen los alumnos porque también tiene que acreditar que puede hacer eso no 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 para esto no tiene nada que ver con la policía no es que yo esto tiene que ver con una sola cosa no hay manera de que vos puedas empezar a saber cómo se hace un proyecto si no ves a otro tipo haciendo un proyecto no no de acuerdo a ver quise decir eso es decir tiene que saber hacerlo y hacerlo 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 no no y se aprende bien no como no como examen tiene que hacerlo porque es la única cosa que tiene que explicar de que la manera que uno lo hace y después si el tipo si el estudiante dice mira yo vi a otro que lo hace de otra manera ve a toté que me parece genial pero tenés que ver a uno no no a ver esto de las técnicas Jorge que yo te digo yo por ejemplo viste ayer a la noche para que te des una idea ayer a la noche me dijeron que para aplicar a un proyecto que se está haciendo gigantesco para una universidad tenía que tener un concepto este se olvidaron de decirme quedan dos días hay que entregarlo esta noche ayer a la noche me puse a dibujar sin saber que era todo esto pero algo produje yo te puedo explicar como lo hice ¿entendés? te puedo explicar como lo hice en dos días y no es que yo sea un genio tengo experiencia ¿entendés? entendí que es lo que quieren hacer miré el Google Earth entendí como era la forma del lugar más o menos sé quiénes son los tipos que son los dueños Georgia Tech qué sé yo y armé una cosa eso que se hizo en 48 horas con dibujo con toda la historia eso es un entrenamiento fenomenal es como lo que hacían los tipos del Bozar viste que te decían señora como le decían a mi mamá hoy es sábado acá tenés el cartón pegado con el con el papel de Watercolors a las 10 de la mañana del lunes te lo sacamos ¿sabes lo que aprendés con eso? no seguro seguro pero me parece interesante el problema alguien lo planteó es tener esa persona que para tener todos esos conocimientos tiene que haber tenido práctica previa tiene que haberlo hecho para que esos conocimientos estén incorporados como docente esa es la ese es el problema ahí es donde cortas la pisa pero ¿sabés cómo limpias? en 3 minutos limpias esa es la gran dificultad no eso no es una dificultad eso lo único que hace es que te reduce el budget tenés menos plata menos resources tenés 10 tipos que saben y 50.000 que versean si querés seguir con los 50.000 seguí verseando pero yo lo que te digo es que no podés versear no estoy de acuerdo es decir y hacer algo y que te vean hacerlo es importante y además este asunto por eso te digo que tiene para mí cualquier y te digo más lo podés hacer si no lo querés hacer dentro de la facultad o lo querés hacer dentro del taller en vez de preocuparte de ir a convencerlo al decano a mí me parece que el único problema que hay acá es que las instituciones existen tú podés inventarte una te das cuenta o tenés que meterte en una cuando te metiste en una más vale reformarla porque si no la reformás tenés que irte porque te aburrís como no sé es simple bueno me tengo que ir porque si no me van a negociar ¿ok? Muchas gracias nos vemos la semana próxima un placer hablar contigo gracias Rafael gracias a todos gracias a todos nos vemos gracias a todos